Solo una fotografía nos recuerda cómo fue este sitio cuando se encontraba lleno de vida. Hoy, solo peligrosas ruinas y escombros. Debido a lo frágil de la construcción, decidimos realizar la inspección de riesgos solamente Alberto y yo. No queríamos exponernos a que el peso de todo el equipo hiciera colapsar el edificio lastimando a alguno de nosotros. Hay muchas piedras sueltas. Si logró escucharlo, al revisar el material de la grabación, nos percatamos que un grito, similar al de una niña, pudo ser captado por nuestros micrófonos. Escúchelo nuevamente. Continuamos con nuestro recorrido. Mira eso. Estas piezas enormes, sostenidas por vigas, por varillas oxidadas. Las que quedan. Y dobladas. ¿Esto no nos da ninguna seguridad, Alberto? No. Mira nada más ahí, justo abajo de esa caseta que vimos que se cayó. Ok, aquí hay que ser más cuidadosos, creo. Sí. De hecho se siente, Beto, hasta la vibración. Está cayendo todavía este... Está cayendo todavía. Vámonos ya, vámonos ya, porque esto sigue temblando, el suelo se siente como vibra. Y no creo que sea mucho que estemos aquí. Vámonos de una vez, muchachos, porque esto es muy peligroso. La debilitada estructura nos decía con fuertes crujidos que no era capaz de soportar el peso de todo el equipo de producción. Entre grandes matorrales y escombro, llegamos hasta el último edificio de este complejo. Ahí, el riesgo parecía ser un poco menor, o tal vez solo en apariencia. Aquí, cuidado, por qué es una... Tómalo aquí, tocayo, por favor. Completamente, ¿eh? Se supone que esta escalera es la de este edificio, por supuesto. Debería estar pegada. Pero son casi 20 centímetros de separación. Imagínate ver el momento en que se desprendía esto. ¿Cómo la fuerza de la naturaleza puede hacer y deshacer todo también? ¿Qué terror? Mira, nada más también aquí todo este pasillo, a manera de balcón, está igual separado. Es que recordemos, esta es una zona sísmica. Claro, completamente. Son varios los pisos. Podemos, para poder abarcar más, separarnos, hacer dos equipos, cuando menos. Va a estar complicado esto. Es una noche larga la que va a empezar. Y así, mientras contemplábamos la ardua tarea que nos esperaba, fuimos preparando el equipo y los ánimos, y al mismo tiempo la noche nos iba envolviendo. Al parecer, desde que se hizo el recorrido previo para conocer la zona, y a pesar de que se encontraban en plena luz del día, el sitio tenía un toque especial, ¿no es así? Por supuesto, un toque misterioso, un toque macabro, pero se hacía todavía más intenso cuando la gente se acercaba con nosotros. Los lugareños de inmediato reconocieron al equipo de investigación de Extranormal, y nos contaron todas las historias. Esto lo hizo aún más interesante, y yo creo, Octavio, que nos hizo pensar en lo que teníamos que buscar en la noche. Sí, fíjate que la información que nos dio la gente de este lugar fue muy importante para saber qué sitios eran los más cargados, aparte de lo que estábamos sintiendo nosotros. Un lugar, en su momento, lleno de bonanza, un lugar lleno de alegría, pero que ahorita, después de un sismo, después de varias muertes en ese lugar, bueno, la energía cambió y es un vórtice enorme de mucha oscuridad. Así es, pero bueno, sigan con nosotros, porque esto apenas está comenzando, y en unos instantes serán testigos de cómo se vivió esta travesía, pero de noche. Les recuerdo que este domingo la investigación es especial. Al caer la noche, después de haber inspeccionado el lugar, el equipo de Extranormal se percató que el hotel contaba con una discoteca, de la cual se relatan historias sobrenaturales, ¿no es así, Octavio? Sí, historias muy fuertes, y sobre todo, bueno, fuimos testigos cuando estábamos a este lugar, de que todos los lugareños mencionaban que ahí dentro de la discoteca aparecía una niña pequeña. De hecho, esa noche tuvimos la fortuna de captar en psicoponía el sonido del grito de la niña, Beto, una noche muy fuerte. Una noche muy fuerte, y aparte, aquí comenzaba la investigación de campo, y pareciera que esta discoteca estaba tan fuerte como cualquier otra investigación de las que hemos presentado como investigación de la semana. Por eso, veamos a lo que fueron expuestos dentro de este recinto abandonado. Bien, Beto, ya tenemos así el equipo. Un día largo, ¿no? Efectivamente, vaya que sí, es el trayecto. Y pues vamos a iniciar formalmente la investigación. Por supuesto, estamos entrando a un lugar impresionante, a un lugar abandonado también, del que se cuentan muchas historias. Aquí están Constantino y Octavio. ¿Y el vampiro se supone debería estar aquí? Se supone. Ellos ya están trabajando, al parecer. Ya no sé. Parte del baño, esta área está muy calada, es como si se hiciera una triangulación muy fuerte. Como si hubiera empezado a abrir la energía a partir de que pasamos la campana por ahí, por esa área de esa puerta, se siguió incrementando más, cuando se hizo en dirección a la barra. Y se paró acá y siguió. Y empezó a envolvernos esa energía, de hecho la energía es sofocante. No, no está sofocante. Vaya que sí, ya está en silencio. ¿El vampiro dónde está? ¿Se fue a hacer el trabajo? ¿Se fue a investigar? ¿Se fue a investigar? ¿Ronda por allá a ver qué se puede encontrar? ¿El sol? Sí, se fue el sol o no nos hizo hacer caso allá. Bueno, está bien. Una alarma se escuchó, pero eso no tiene nada que ver con la investigación. Normalmente se está fuera. ¿Escuchaste? Sí. Por acá. Por acá. Por acá. Ok, muy bien. Vamos a movernos. Cuidado, ¿eh? Qué discoteca tan extraña, ¿no? Parece estar hecha en forma de palenque. Sí. Es este. ¿Cuidado? ¿Qué pasó? Allá hay todavía botes. Hay espejo. Hay un espejo. Ahí está el espejo. Aquí es donde se llega a incrementar más precisamente el vórtice energético. Esos espejos están activos. De hecho, al momento de pasar la vista para allá, siento un fuerte dolor de cabeza. Inclusive, algo de redundancia. Asco. No sé cómo te sientes tú, Octavio. ¿Está mucho enfocado? Cuidado, cuidado, Octavio. Ten cuidado, Octavio. Cuidado. Hay una telaraña por ahí. Mira, aquí hay como que un exceso a otro... Que alimane sea. ...a otra zona de la discoteca, ¿eh? Es un bodegón un poco más grande esta parte. No me lo esperaba así. No, de hecho, no. Es una parte un tanto más privada. Sí. Aquí abajo es donde está muy fuerte el energía. Aquí. Aquí abajo. Esta es la salida. Sí, de hecho... Ahí está el baño. ¿Es el baño? Aquí abajo. Muy bien. Cuidado, cuidado, Octavio. ¿Oyeron? ¿Qué pasó? ¿Quién fue? ¿Qué se oyeron? ¿No fue ninguno de ustedes? Una risa de una niña. Como una burla. Una risa de una niña. Una burla, sí. ¿Hay alguien? ¿Una mujer? Hola. Una niña, sí. Una joven, no sé. Cuidado. Oye, como que vea la temperatura. Está bien muchísimo. Está frío. Aquí está mucho. Se siente luego la tensión, ¿no? No sé si lo noten, pero empieza ya la tensión a sentirse en todo momento. Con mucho cuidado. Sí. Aquí todavía se siente más frío. Y aquí está mucho más encerrado. Debería estar más caliente. Exacto. Cuidado, porque aquí hay una telaraña. No sé dónde se va. ¿Vieron eso? Mira cómo está eso. Creo que es un nido. Sí, es un nido ahí tremendo. Muchísimas arañas. Hay que tener mucho cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. ¿Para qué moverlo? Tener mucho cuidado con lo que pisan, con lo que mueven. Hay arañas con todos lados. Hay unas paredes. Cuidado. Ten arañas en todas partes. Esto parece que... ¿Qué se llama otra vez por acá? Algo se escuchó. ¿Otra vez acá? ¿No fue de acero? No sé, no sé. Como un perro. Ajá, como un perro. Como si un perro estuviera llorando, aullando. Eso parece que era el baño de hombres. Lo que nos damos cuenta. Además, ahora no se lloró. Se siente mucha tensión. Con esa risa. Esa risa que se escucha. Me suelta. A mí también. Dicen que el baño de mujeres es el que está todavía a un más cargado. Te imagino que está a un lado de nosotros. A lo mejor el de ahí proviene. No es la pena adicional. Cambió la temperatura. Aquí está fresco. Sí. Vaya que sí. Y te digo, esto es lo que pasó. Se está moviendo. Se movió su... ¿Escuchaste? Sí. Se está moviendo. ¿Qué fue? No tengo idea. Tranquilos, tranquilos. Sí, está mucho más tenso. Sí. No es tenso. Yo escuché algo. Un río extraño. Sí. Espera. ¿Ya vieron cómo está saliendo? No hay nada de ahí. No hay ni frío. Acabo de salir. Aquí está. Siéntalo. De hecho, se siente la corriente de ahí. Aquí está. Se sigue moviendo. En toda la habitación de todo el baño. Y la puerta que tocaste, que moviste, Beto, ya no se mueve. Está todo así. Se sigue moviendo. Ahí se paró. Ahí estás. Aquí estás. Escuchaste. A ver, eso, vale. Paso buena parte. Vamos a sacar algo. Con cuidado. Con cuidado con las arañas. Ten cuidado. Parece que alguien se está burlando de nosotros. Eso te parecía, ¿eh? De pronto escuchamos una risa detrás de nosotros. De pronto arriba. Definitivamente ustedes, al parecer, abrieron algo. Algún vórtice, algún portal, algo específico. Ustedes abrieron porque este lugar está empezando a mostrarse hostil. Exacto. Ahí está una... Aguas. Cuidado. Escuche. Se oye. Hay voces. Y esto apenas se inicia. Así es. Esto apenas se inicia. Como si alguien estuviera jugando con nosotros. ¿Este por acá, alguien? Allá abajo del escenario. Ok. Por acá, por acá. Cuidado. Poder ser importante, José Octavio, como ves, abrir un portal aquí con un par de dedos. Sí. Vamos a hacerlo. Sabemos que en este lugar hay energías buenas, hay energías malas, pero lo malo está mucho más fuerte que lo bueno. Muy bien, de acuerdo. Vamos a poner luz para que se abra un portal. Y si podemos servir en algo y Dios lo quiere, así va a suceder. Digo, a mí me queda claro que desde el principio ya abrieron algo a la hora de tocar esa campana. Sí. Por todo lo que estamos viviendo. ¿Van a abrir aún más vórtices aquí? ¿O van a dejar luz para ellos? No entiendo muy bien. Llamar atención, Beto, que estos sonidos, no sé si por casualidad, nos forman nuevamente al centro de esta discoteca. Cuidado, Marquito. A ver. Vamos a quedarnos en silencio unos momentitos en lo que hacen esto. Traten de hacerlo con total silencio, porque están escuchando sonidos que no están producidos por nosotros. Lo que pretendemos con esto es abrir un portal con esas dos fuerzas del universo, es una fuerza positiva y la fuerza negativa a fin de poder provocar una manifestación. En este momento las energías están acercando a la luz. En este momento las energías se escuchan ruidos, se escucha un paso. Sí. Y la parte de arriba tiene la parte más fuerte que es... Yo me siento acecha. Sí. Y estamos... Definitivamente. ...de cualquier tipo de ataque. Estamos en el centro de cualquier persona, de cualquier ente, o sea, pudiera atacarnos, digamos, con facilidad en el caso de que así lo decidieran. No, pero... ¿Quieren comunicar algo? ¿Quieren decirnos algo? ¿Se encuentran ahorita con nosotros? Sí o no. Gracias. Gracias.